Desde la oposición se cuestionó severamente el contenido del proyecto. Se dijo que es parcial, peligroso, de interpretación discrecional, que tiene aspectos inconstitucionales y que asegura un control del poder ejecutivo sobre los medios. El partido de gobierno de Uruguay no hizo el más mínimo esfuerzo para coincidir con los partidos de la oposición en una plataforma común, en un tema tan sensible como es el tema de la comunicación audiovisual. Esa es la cuestión. Que el gobierno se ha creído con el derecho y con la gran virtud de determinar quién puede hacer qué cosa y quién no puede hacerla, y no lo hizo. Yo antes que termine mi mandato voy a sancionar una ley de comunicación audiovisual en la que voy a poner lo que yo quiero y no lo que el país necesita. Eso es lo que han hecho. Por su parte, desde el oficialismo se aclaró que no es un proyecto de ley de medios como erróneamente se le ha mencionado, en tanto no pretende regular la prensa escrita ni tampoco tiene como objetivo la regulación de los contenidos de los medios o intervenir en su línea editorial. El oficialismo se refirió también al amiguismo que ejercieron los partidos tradicionales en la adjudicación de los medios de comunicación. En este país, desde que conocimos los medios de comunicación, hubo el poder más absoluto para el gobierno de turno de dar las radios, para dar los canales de televisión a quien se le ocurrió cuando acá se habló de las familias que tenían en su poder medios de comunicación. La discusión, nadie decía nada, porque bastaba acordar con las familias, ser buen amigo de las familias para obtener beneficios y órale, dijeran. La discusión de este proyecto de ley continuará en el Senado, pero ya en la próxima legislatura, es decir, en el año 2014.